Noviembre, en Mazo, un mes de grandes noches, eventos y novedades, la disco más convocante de la región. Arrancamos este sábado con la presencia de El Verdadero, para ponerle pasión de sábado a tu noche. Este sábado en Mazo Dance Hall, sábado 3, escuchá dos DJs, Gustavo Ramonda, DJ Mancho, DJ Mancho Residente, la animación de Ale David desde 97.9, una noche con sonido en vivo que arranca en Mazo Smile con tu previa favorita. Además, las barras de puta madre, siguen con un 2x1 espectacular, al sonido de la bocina. Todo esto es para vos, esto es para vos. La noche con más fiesta, la vivís en Mazo Dance Hall. Para este mes, seguimos preparando una sorpresa imperdible. Este sábado es para vos.